Argentina en especial está viviendo una situación de el menos malo y cuando uno ve que lo que te proponen es que te quedes con Carrió, con Cobos, con Macri porque lo importante es echar a los Kirchner o que te quedes con los Kirchner porque lo que viene es un monstruo, peor que los Kirchner te están diciendo resignémonos a este país Vos a Solán lo respetas más Sí, todo lo respeto más, por supuesto que lo respeto más y respeto las expectativas que puso la gente en elegir a Solán si no en Carrió o en posiciones así tan reaccionarias o Macri mismo, que perdieron votos Yo creo que está desilusionando porque decir que el camino es una alianza con Biner que es la soja en Santa Fe, Solanas propone alianza pública lo ha dicho públicamente, ha viajado, ha estado con... lo ha dicho con ustedes acá que la perspectiva de crear una tercera fuerza es con esta clase de personajes Es decir, es la vieja corporación política Entonces, yo lo lamento, lo lamento por Solana ¿Cómo viviste el último 24 de marzo? Vos fuiste un tipo que... de los tipos que tuvieron valentía en la dictadura militar El gobierno se apropió de la lucha de los derechos humanos y el gobierno todo lo que se apropia lo ensucia ¿Qué vi de positivo? Que había un montón de gente independiente, muchísima Fue hermoso ver eso, porque es mucha más que el año pasado y que los otros años Yo me cruzaba con gente que me decía Eh, pero este... ¿y qué opinan? ¿El gobierno? Y dialogaba, era gente que estaba más bien proclive a... en esta polarización, a ver lo menos malo al gobierno Yo le decía, pero entonces nos resignamos a este país Porque si hay que optar por lo menos malo Es esto, defendamos esto Y esto va a ser lo que vamos a tener de por vida Y no, y habría un lindo diálogo Y es bueno eso, porque el gobierno no tenía gente que lo defendiera hace 8 meses Ahora tiene Y no la tiene por tener un discurso armado por 6, 7, 8 La verdad que da elementos, pero... Ve que lo que está en el Parlamento puede ser peor Muy bien Mañana va a estar con nosotros, Zamora Ya lo invitaron en la producción, así que mañana va a compartir el programa con nosotros Cosa que me impide decir lo que iba a decir Pues yo te sigo, lo sigo tranquilo A ver, decilo Arruinaste el comentario del balón A lo mejor lo puede decir mañana ¿Por qué me advertiste? Yo de mañana tengo que sonreír, ser amable ¿Pero por qué no vas a ser más amable con el señor Zamora? No sos amable con nosotros, querés ser amable con Zamora Sandra, ¿cómo lo viste? A mí me parece que así como en el tape anterior veíamos el tema de discutir política También el tema de la izquierda da para hablar de cómo hacer política Porque hacer política no es solamente pensar determinadas cosas Sino también cómo alcanzarlas Cómo conseguirlas Y me parece que en la Argentina, como en otros países Hay gente que piensa en hacer política construyendo Alianzas, articulando Impulsada por ganas de llegar al poder Y provocar, producir los cambios Por supuesto no van a ser todos Ni van a ser los que quieran todos En esa articulación y en esa construcción Se gana y se cede Esto es de sentido común lo que estoy diciendo Pero sin embargo La izquierda argentina se ha negado Desde hace muchos años sistemáticamente A las grandes construcciones populares Me están diciendo que Zamora no va a venir Así que... No, pero me interesa No, me iba a hacer la observación sobre la apropiación Que se refería en este caso a los derechos humanos En realidad, la construcción Siguiendo el análisis de Sandra La construcción de una praxis política De una práctica política La conquista de, digamos, de umbrales cada vez mayores Forma parte de eso Por lo cual, cualquier gobierno en el mundo Puede proyectar en su gestión Algo que se le ocurrió a un tipo en Camboya O en París Y no se apropió de la idea Construye la idea Él la logra poner a la práctica Y ese es constructor Esto es como si vos dijéramos Van Gogh se apropió de las líneas de dibujo Que tenía otro pintor Van Gogh no se apropió Él lo creó Porque el otro no se atrevió No pudo Hizo lo que Sandra está diciendo Y además te voy a decir algo descalificatorio Pero con suavidad ¿A quién? Uy Dios Hay una estudiantina de la política Que es una actitud cósmica La estudiantina de la política Es una actitud Y no necesariamente juvenil Sí, claro No puede ser una estudiantina de 80 años No, es cierto Tiene muchos años No tiene ninguna juventud Ese estilo estudiantina el fallo de Ballesteros, los que hicimos un acto en el Congreso fue los gremios que estábamos en la Secretaría de Quilucha, lo que era el corazón del IMTA en su momento. El 26 de julio hicimos un acto en el Congreso, fueron 5.000 personas, no fueron 50.000 si no hubiera pasado otra cosa, y le exigíamos en ese momento, en pleno neoliberalismo, con caballo en el gobierno, le exigíamos a los legisladores que analizaran el tema de la deuda. Yo estoy de acuerdo con Heller que se puede realizar, pero hoy plantear eso en ese lugar, en este momento, que se está avanzando tanto en la Argentina, creo que es una forma de volver para atrás. Lo mismo pasa con este tema de descreer la política de derecho humano. Si no hubiera habido una voluntad política en el gobierno que lleve adelante esto, hubiera sido imposible. Entonces, es lo mismo que pensar que la ley de medios la consiguieron la coalición, no, la coalición de una pelea terrible, pero si no hubiera habido un gobierno con una voluntad política de transformarlo en un proyecto de ley, dar el debate y llevarlo al Parlamento, hoy seguiría la lucha de resistencia por conseguir eso, pero no tendríamos ley de medios. Sí, Juan. A mí me llama la atención que Zamora, cuando dice que el gobierno se apropia de los derechos humanos, coincide con Morales Solá, coincide con Mariano Grondona, coincide con, bueno, con Tenenbaum, no me servía Tenenbaum. Con Dualde. Son como figuritas, late, late, late. Claro, con Contevecchia, con Majul. O sea, es raro, o sea, alguien está pensando que es de derecha y en realidad es de izquierda, o alguien está pensando que es de izquierda y en realidad es de derecha. Igual te parece que Zamora de la derecha... Y hay una cosa, vos dijiste la palabra. Que lo averigüé. Vos dijiste la palabra, porque el alguno es coherente, pero hablar de apropiación del derecho humano por parte del gobierno es peligroso. Algunos son apropiadores, pero el gobierno no es apropiador. Entonces creo que hay que dejarlo claro, ¿no?